Habría varias personas desde OT2023 que yo elegiría para hacer una colaboración, pero hay una en concreto que era escuchar su voz, que es Kiara. No sé cómo sería esa canción. Muy guay, sería muy guay. Suena súper interesante. Sí, por favor, por favor, podemos conocernos, por favor. Que sí, que me encantaría hacer una canción con ella. Miriam, sería muy guay. Así que por favor, hacemos algo, porfa.